Vamos a explicarle al público qué es esto de constelaciones familiares. Bueno, la constelación de familiares es un trabajo terapéutico alternativo, así lo denomina Hellinger. Trabajo terapéutico alternativo, sistémico. Sistémico y con una base fenomenológica, pero ya eso sería muy complejo de plantearlo. Una base fundamentalmente fenomenológica. La creación de este trabajo es de Bert Hellinger, un alemán, que tiene varios títulos, antropólogo, misionero, psicoterapeuta, etc. Que vive. Que vive, tiene 87 años. Un hombre, yo trabajé mucho con él durante un periodo que fue más o menos en el 2001 y el 2006, donde incluso trabajé no solo con él para aprender, sino que además me trabajé en ese periodo. Y este hombre, digamos, en su momento, digamos, de juventud, tuvo 16 años en África. Con los Zulúes. Con los Zulúes. Y aprendió de él muchas cosas muy trascendentes, entre ellas la comprensión de que la mayoría de los conflictos humanos tiene una raíz personal, lógicamente, porque estoy encarnado en el conflicto. Pero a su vez tiene una visión ancestral o transgeneracional que proviene de situaciones poco resueltas o no resueltas. En el pasado. En el pasado, en lo físico y en lo psicológico. Ah, 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 ah. Eso es bien interesante también. Es decir, hay una transmisión de conflictos psicológicos o de falta de resolución de temas ancestrales. Gracias.